Javier Corral, gobernador de Chihuahua, habla. Condenamos enérgicamente los hechos, como también condenamos el uso de la violencia. Exijo la participación de la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de su competencia asuma su obligación de investigar los hechos. Este suceso no quedará impune. Serán castigados los responsables y pondremos todo el empeño de las instituciones en que se haga justicia. Bueno, eso de serán castigados los responsables es un asunto que no le corresponde al gobernador, porque si la Guardia Nacional se tapa y se tapa, llegará un punto en donde no sabremos quién fue el que hizo los disparos. Y sobre todo, no es un asunto discrecional. Los soldados siempre se rigen bajo órdenes superiores. Y la orden superiores... Tú cuando llegas a un lugar dices, bueno, emplea todos los elementos de contención. Es de contención. Emplea todos los elementos de defensa. Ah. O de agresión. Cuidado. Porque ahí ya estamos entrando en otros procesos que implican la agresión a aquello por lo que se sientan agredidos. César Augusto Peniche, fiscal general de Chihuahua, informó que policías municipales de Rosales declararon que en el lugar en donde fue atacada la pareja estuvieron unidades de la Guardia Nacional. Aseguró que se realiza una profunda investigación. Señala que en caso de que se corrobora la intervención de elementos de la Guardia Nacional, tendrían que tomar conocimiento de ello en la Fiscalía General de la República. Y sí, la de Alejandro Gertz Manero. Alejandro Gertz Manero investigando un hecho de la Guardia Nacional de ámbito federal con mandos generales que llegan hasta el presidente de la República. Ustedes creen que lo haga, siendo él, fiscal, dependiente del presidente de la República. Ustedes creen que lo haga. Gustavo Enrique Madero, senador por el PAN, rechazó que militantes de su partido hubieran asusado a productores agrícolas para tomar la presa. Y hablaba así. Falso. Irresponsable que el presidente de la República haga una acusación de esa naturaleza. sin pruebas, metiendo saña, politizando, generando réditos políticos electorales de un conflicto vital, que es el conflicto del agua. En ningún momento fue una acción orquestada, como lo afirma, como lo sostiene, mentirosa y engañosamente. Mentiroso, engañoso, todo, le dijo todo. Y además, Gustavo Enrique, te quedaste muy corto, porque el presidente se merece otros epítetos.